¿Es posible arreglar sus papeles después de un accidente en el trabajo? Hola, abogada Ángel Zitky, abogada de inmigración, y aquí estoy con la respuesta. Solo, solo, solo basado en un accidente en el trabajo, no es posible arreglar los papeles. Podría ser posible hacer una demanda contra su patrón o la empresa, pero los papeles no. Pero aquí es la cosa, si usted ha tenido un accidente en el trabajo, debe llamar a nosotros para hablar más sobre su trabajo. Porque en mi experiencia, cuando hay accidentes, también muchas veces hay otros tipos de maltratos que son suficientes para arreglar sus papeles. En otras palabras, aunque no es posible por accidente en el trabajo, basado en maltratos, muchas veces sí podemos arreglar. Y si usted sufrió un accidente, tal vez habían otros tipos de maltratos. Por ejemplo, si su patrón no le pagó justamente por su trabajo, no le pagó todas las horas que trabajó, no le pagó lo que fue acordado al principio del trabajo. Cosas así, especialmente junto con otros tipos de maltratos como agresión, como amenazas, como cosas racistas. Muchas veces podemos arreglar por esto. Y podemos usar evidencia de su accidente para hacer su caso más fuerte también. Y me encanta este caso porque a pesar de sus entradas ilegales, deportaciones previas, agarradas, otras cosas negativas en su historia migratoria, podemos usar este caso para arreglar sus papeles sin tener que salir. Muchos tienen preocupación de que no tienen pruebas sobre los maltratos. Me dicen mis clientes, pues claro que sí, abogada, yo fui maltratado en mi trabajo, pero no tengo ninguna prueba sobre esto. ¿Cómo voy a ganar mi caso? Y mire, no se preocupe porque en estos casos la única evidencia que necesitamos en la mayoría de los casos es su palabra sobre lo que pasó. Y el proceso es tan fácil. Usted no tiene que investigar en corte. No necesita tener una entrevista con las oficiales de inmigración sobre lo que pasó. No, no, no. Todo es basado en los documentos. Entonces, preparamos una declaración, cual es una historia escrita sobre lo que pasó, junto con los detalles sobre los maltratos. Y enviamos esto por correo postal a las oficiales de inmigración. Y ellos tomen una decisión en su caso basado en estos documentos. Es muy, muy, muy fácil el proceso. Y después recibimos la respuesta en el correo postal. Entonces, aunque solo un accidente en el trabajo no es suficiente para arreglar, debe hablar con nosotros de todos modos. Porque en platicar con nosotros muchas veces vamos a encontrar otros tipos de maltratos también a través de las cuales sí podemos arreglar sus papeles. Y recuerden, amigos, cuando otros dicen que no, muchas veces nosotros decimos que sí. Gracias por ver el video.